Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Como todos los días, de lunes a domingo, pues estoy aquí con mi querido Emilio Morales. Hola, hola, Michan, ¿cómo están? Bien, yo feliz de estar con ustedes. Así que, o sea, debido a ti se armó un escándalo nacional. Un escándalo nacional. Porque, como tú dijiste que habías visto un video. Yo lo que dije fue que vi un video donde Enrique abusaba de una menor, nunca di nombres, y después Mayera Laguna, la esposa de... La expareja de Luis Enrique Guzmán, salió a confirmar que sí hay un video y que la menor de quien se habla es su hija. Eso lo digo ahora porque ya lo dijo Mayera. Sin embargo, ya ves que Enrique Guzmán, perdón, no Luis Enrique, Enrique Guzmán en una conferencia de prensa, dijo, ¿tú lo viste? Tú lo viste porque me encantaría verlo. Lo que pasa es que él está muy seguro de que Mayera no va a salir a decir nada. Porque la tenía un poco amenazada, Mayera tenía miedo, sin embargo, ya declaró que lo va a denunciar. Pero tú te llevas con Alejandra. Yo me llevo con Alejandra. Es que a veces, depende de los humores y ánimos. Sí, digamos, son volubles. Depende de los humores y ánimos, pero yo... ¿Por qué no se lo enseñan a ella? Ah, no, Alejandra ya lo vio. Luis Enrique ya lo vio. ¿Y por qué sigue defendiendo a Enrique? No, ahora no han salido a defenderlo. Ahora no han salido. No, en esta ocasión no han salido. No han salido. Porque ellos saben que es real. Ay, es que no sé por qué te estoy hablando así. Bueno, ellos saben que es real. Pero, por ejemplo, cuando Frida Sofía dijo que había abusado de él y la tocateaba, salió Alejandra Guzmán que es suela mentira. Y dijo que ponía las manos al fuego por su papá. Y yo, lo que dije en un programa al que me invitaron, fue, yo me tuve que tragar mis palabras porque yo no creí en Frida Sofía. Y cuando a mí me cuentan de este video... De lo de Mayela. De lo de Mayela. Y yo no sabía, ella tiene una hija aparte del hijo de Luis Enrique. Claro, que no ve hace dos años, justo por este tema. Porque el papá de la niña sabía lo que ocurrió y le dijo, mientras estés con esta persona, o sea, con Luis Enrique, y con esta familia, no vuelves a ver a la niña. Porque el papá se enteró de lo que había ocurrido. Y no denunciaron y no hicieron nada porque no quisieron... ¿Por qué no? No, en primera, porque no quisieron que su hija sufriera bullying, que se sometiera a una serie de cosas que... Horrible. No, terrible. Frida Sofía salió diciendo, si tú quieres denunciar cosas que te hicieron, no lo hagas. Porque la forma en que a mí me humillaron y me hicieron fue horrible. Entonces, conmigo Mayela se súper enojó, pero yo... A ver, es una nota que se dio en marzo. Y después, yo contextualicé una nota de Frida Sofía diciendo, yo sé de otro video y jamás mencioné el nombre de Mayela ni de su hija. Ahora lo digo porque Mayela salió en varios programas a reconocer que sí existía el video, lo cual quiere decir... Yo no me iba a decir una nota de ese tamaño, Shannick. Tengo 28 años en esto y a veces la regó. Yo no lo vi, a mí me lo describió Mayela, tal cual. A mí me lo describió Mayela, tal cual, pero ni siquiera di detalles. No. No di detalles porque no es... ¿Y por qué no te lo dejó ver? No, sí quería mandármelo. Y le dije, no, porque eso es un delito, que yo tenga en mi celular. Ah, sí, es un delito. Es que si yo tenga en mi celular un video así, es un delito. Es un delito. Le dije, no, a mí no me mandes nada. No, mejor no, mejor no. Pero luego, aparte pasó otro problema este fin de semana. Ay, bueno, yo de veras, este, pues al final de cuentas soy periodista. Soy periodista y con este micro que no me veo nada porque me opciona a la altura de mi cara, ¿verdad? Sí, está altísimo ese micrófono. Sí, está altísimo. Hay como bajarlo. Bueno, pues póntelo así de lado. De ladito. Espero que ahí se escuche bien, ¿verdad? Sí. Bueno, les quiero platicar y les quiero dar una exclusiva aquí en Shannick en Fórmula de Eduardo Yañez. Hace unos días... Eduardo Yañez que está ahorita en la telenovela del Güero Cacho que se llama Un 900. Golpe de suerte. De Nicandro Díaz, perdón. De Nicandro. De Nicandro Díaz, Un Golpe de Suerte. Bueno, hace un par de días fue cumpleaños de Eduardo Yañez. Ok, feliz cumpleaños. Y Mariana Gutiérrez, Mariana Gutiérrez la abogada que de hecho ha participado aquí en este programa. La abogada de las artistas que además es abogada de Yañez porque... Déjame, te cuento todo el chisme. Ok, ok. Era, porque entonces Mariana de hecho me dice que le... Oye, ¿me puedes conseguir un pastel de los que de pronto mando a hacer? Sí, claro, porque le quiero festejar su cumpleaños. Eduardo. Mariana le estaba llevando el tema del departamento que supuestamente Eduardo Yañez le compró a don Ernesto Alonso. Y que traen ahí un lío de que sí, sí o si no. Con la hija de... Con Tere, la hija de Ernesto. Entre otros temas, ese le estaba llevando Mariana Gutiérrez, que es una gran, gran abogada. Gran abogada. Y había cinco personas, cuatro personas, o sea, nada más en el piso 51 de la Torre Mayús. Que ya sabes que... Ah, divino. Es muy... Exclusivo, muy... Muy exclusivo. Cúcurrucú. No puedes entrar... Es carísimo y no puedes entrar si no eres miembro. Si no eres miembro, si no vas vestido de tal forma, si no... Tienes que llevar sacos si eres hombre. Este zapato debe vestir, en fin. No puedes ir con tenis. Exacto. Bueno. Pues ahí Mariana le festeja a Eduardo Yáñez. Corte A, literal. No saben en qué estado... Lo voy a decir así, inconveniente pudo haber llegado Eduardo Yáñez. Porque le empezó a pegar una gritoniza a Mariana. ¿Pero de por qué? De la nada. De la nada, cuando habían cuatro personas, cinco personas. ¿Pero qué les decía? Pues le decía que con él no se metiera, que se las iba a pagar, que de él no estuviera hablando, que... Mariana no entendía. Primero le dio así de... ¿Es en serio lo que me estás diciendo, Eduardo? De pronto se le empezó a acercar tanto que Mariana dijo, me va a golpear. O sea, me va a soltar un trancazo. Los meseros, el gerente, que lo puedan testificar ellos, ¿eh? O sea, estaban a punto de llamar a seguridad de los gritos que estaban pegando Eduardo Yáñez. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo ella de él? Seguramente estaba platicando en corto algo y Eduardo, en corto algo, en voz baja... ¿Del departamento de... No sé, de algo estaban platicando y de pronto Eduardo se súper exaltó y empezó a gritarle, se levantó y Mariana dice, yo pensé que me iba a golpear. Tomó su bolsa y se fue. ¿Ella? Ella dijo, a ver... ¿Y él se quedó en la fiesta? ¿Y él se quedó? No puede. ¿En la fiesta que ella pagó? En la fiesta que ella pagó, que organizó, ¿qué tal, no? Bueno, eso por un lado. Después, una de las asistentes de Eduardo le marcan a Mariana y le dicen, un poco al otro día, tratando de suavizar las cosas, pero a ver, ¿qué Eduardo no le pudo haber marcado? ¿Qué dijo la asistente? Nada, que hablaba de parte de Eduardo, que le ofreció una disculpa por lo que había pasado un día anterior y que nada más para ver el tema del departamento. ¿De Ernesto Alos? De Ernesto Alos, y en ese momento Mariana le dijo, mira, yo te voy a comunicar con mi asistente. Mariana no le estaba cobrando absolutamente nada a Eduardo, porque además tenían una relación de amistad en la que Mariana dijo, yo no le voy a cobrar nada. Total que... Mariana es muy linda. No le iba a cobrar nada y no le estaba cobrando nada. Después de que pasa esto, Mariana dijo, perdón, Mariana dijo, a ver, mi despacho de abogados está abierto para cualquier cliente, pero entonces ahora sí, dile a Eduardo que le voy a mandar cuánto es de mis honorarios. El presupuesto. No, esto es de mis honorarios, no de lo que hice, porque lo que hice lo hice gratis y por la amistad. A partir de ahora le voy a cobrar tanto. Si es que quiere. Si es que quiere, conmigo, en mi despacho de abogados. Y entonces Eduardo le dijo, no, yo no le voy a pagar un centavo. Bueno, tendrá que buscarse un abogado donde tenga que pagar, ¿no? ¿O cómo? Y lo más importante aquí, lamentable, para Eduardo, es que siempre están vueltos de escándalos por su carácter y por su temperamento y por ser iracundo y por una serie de cosas que lo conocemos y sabemos. No sigue, de hecho, con el pleito, con el reportero de Estados Unidos, que no le ha terminado de pagar lo que el juez dictaminó que le tenía que pagar. ¿Cuánto dictaminó? Que eran doscientos cincuenta mil dólares. No, por una. Claro, yo iba a poner las dos. ¿No? Tú pones las dos mil dólares. Claro, o sea, bueno, pues total que dijo Eduardo que no. Que no le van a pagar. No, 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 no le van a pagar. Mariana ya no es abogada de Eduardo Yañez, para los que nos ven y nos escuchen, ya Mariana Gutiérrez no es abogada de Eduardo Yañez y está tomando cartas legales en el asunto, lo que quiere decir que puede haber una posible demanda en contra de Eduardo por agresiones. Ah, por agresiones. ¿Y había, y hay testigos? Y hay testigos. Uy, ¿y eso procede? Eso procede y además te metes con una abogada. No, bueno, si entre abogados te vea, pues mira, ojalá y se solucione, pero a veces sí tenemos arranques y no medimos lo que puede pasar. Ahí Eduardo, te digo que, pues hay varios testigos, principalmente la gente del restaurante, ¿no? Que, que, pues podrán ellos decir en qué estado llegó Eduardo. Bueno, pues que, que, que lamentable, nosotros nos llevamos a un corte y ya volvemos. Ya tenemos en la línea a Mariana Ochoa de OB7, cuya despedida, el último concepto que dará OB7 en la Arena Ciudad de México, será el 14 de diciembre. Y ahora sí, último, último, ¿verdad, Mariana? ¿Cómo estás, Marianita? ¿Cómo estás, mi querida Shanique? Oye, quiero, quiero agradecerle infinitamente a Mariana porque vino acá exactamente el día de Halloween. Ella estuvo aquí conduciendo conmigo. Y entonces le dije, fíjate que mi, mi niña muere por usar el, el de, el de miércoles. De miércoles de los Locos Addams. Ah, ok. El disfraz. Y me dijo, ahorita mismo que pasen por él, pero era el día de Halloween. Y pasaron por él y se veía tan divina de miércoles. Mi chiquita, yo la subía. Es que además tienes, tienes todos los disfraces que pueda haber, Mariana. Ay, pues tratamos, tratamos de tener mucha variedad y cosas muy divertidas. Disfraces de peli. Exacto, disfraces de peli. Mamá e hijos, papá también. Me acabo de encontrar en Miramontes. Fui a casa de mis papás que viven por allá y me acabo de encontrar en la tienda de Miramontes. De disfraces de peli. En un segundo piso de una, ahí. De un centro de miramontes y, Miramontes y Naval Militar. Sí, que tiene ahí una pizzería, ¿no? En la esquina. Exacto, exacto. ¿La pizzería también es tuya o no? Sí, sí, sí. ¿También es tuya? No, la pizzería no. La tienda de disfraces. Sí, claro. Oye, Marianita, Mariana Ochoa, ¿cómo te sientes de que va a ser el último concierto el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México? Ay, pues con muchos sentimientos encontrados. Nos faltan dos. Este viernes es el penúltimo. Este viernes vamos a Querétaro, vamos a estar en el José Fortís de Domínguez, que es el penúltimo para quienes quieran aprovechar el fin de semana. Y, pues, el último es en dos semanas más, el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Y, pues, sí, son sentimientos encontrados porque, pues, han sido nuevamente muchos años de estar juntos y de que este sea nuestro trabajo constante, ¿no? En 2010 que regresamos, pues, aunque originalmente era para hacer unos cuantos conciertos juntos. Y no había un plan de... Ahorita con esta gira llevamos arriba de 70. Pero, bueno, desde el 2010, que solo iba a ser una pequeña gira, la gente, pues, no nos dejó bajar del escenario y nos seguimos hasta ahorita. Por lo único que paramos fue por la pandemia y, pues, bueno, no solo nosotros, ¿no? Todos los artistas a nivel mundial. Y, bueno, a final de cuentas, nosotros queríamos lograr... Recordemos que veníamos siendo una formación de cinco integrantes, no de siete. Pero nosotros queríamos festejar los... El 30 aniversario, que terminó siendo el 34 aniversario. Porque primero se embarazó, Erika, y lo retrasamos un año. Luego se vinieron dos años de pandemia y luego, pues, nos tardamos un año en volver a acoplar calendarios y en ensayar y en poder arrancar, ¿no? Pero queríamos que fuera un festejo de los siete arriba del escenario, que no... Y en la despedida, despedida del 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México, ¿van a estar todos? Sí, sí, sí. Esta gira ha sido con todos, de hecho. Con Calimba y todo. Con Calimba, con Unvalia, que eran los dos que no habían participado. ¿Tiene como 14 niños? Cuatro. Sí, en su momento eran dos niñas y dijo, no, pues, yo no quiero seguir porque mis planes es volver a ser mamá y tarará. Entonces, pues, seguimos cinco de siete integrantes, nada más. Calimba, para primera fila en 2010, él no se subió porque ya tenía un disco grabado y en puerta. Y dijo, no, pues, no lo puedo meter a un cajón, ¿no? Tengo que salir a promocionarlo y, pues, no voy a poder participar. En ese momento nos juntamos seis de siete. Pero luego la mulatita se fue a ser mamá y seguimos cinco de los siete que tenía. Y para esta gira sí, dijimos, tenemos que ser los siete. Es una gira de aniversario. Son 30 años juntos, 30 años de música. Se logró, ha sido una gira padrísima. De hecho, la gira acababa en agosto y decidimos extenderla porque había más peticiones, porque la verdad le hemos pasado muy bien juntos. Y, pero ya, ahora sí que toda fecha llega y ahora el 14 de diciembre es el último. Después de tanto ir y venir, después de tantos... Tantos desacuerdos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se logró. Exacto, sí, sí, sí. Fue complicado, fue complicado juntar las agendas, fue complicado hacer a un lado otros proyectos. Y encontrar managers. Y encontrar managers. Sí, 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 pero creo que lo hicimos de una manera donde todo sumó, ¿no? Desde tener una cabeza, un manager, porque pues nosotros de toda la vida, cada quien opina cosas diferentes, y alguien que nos pusiera de acuerdo, que nos ayudara a llevar el barco a flote. ¿Invitar a la Julissa para el 14? Pues mira, no lo hemos platicado, pero la verdad sería algo muy bonito. Yo creo que tenemos muchísimo que agradecerle. Toda nuestra disciplina, pues es gracias a ella, esa es la verdad, ¿no? Todas las enseñanzas arriba del escenario que tenemos. El otro día, fíjate qué nos pasó en uno de los conciertos de Estados Unidos. ¡Se nos fue la música! Y en eso, pues nosotros seguimos cantando a capela y terminamos la canción, fue en la canción de Tus Besos. Y alguien nos dijo, solo he visto a dos grupos en toda la historia de la música seguir arriba del escenario. Los demás se apanican y se meten y no saben cómo reaccionar. Y uno es Timbiriche y otro somos nosotros. Bueno, es que imagínate. Oye, mi querida Mariela, yo rápidamente te quiero preguntar, ¿qué opinas del estado de salud de Daniel Bisoño? Que lo hemos visto mal, él mismo ha reconocido que está mal, que no está del todo bien. ¿Y fue tu novia? Y tú en algún momento, pues fuiste novia de él, compartieron algún tiempo juntos. Es una persona muy querida. Esto ya tiene mucho, mucho tiempo. En realidad siempre hemos sido amigos y tenemos una buena relación. Fíjate que él ha escrito, yo creo que ha de tener como muchos mensajes. Y bueno, cuando uno no está bien de salud, como que lo último que pelas es el teléfono. Estás con tu familia, con tu gente cercana. No he tenido noticias de él, sin embargo, sí he estado pendiente. Pues sí, yo espero que se mejore, porque a final de cuentas es una persona que conocemos, que conocemos, que conocemos, que bueno, los del grupo y yo en lo personal, desde que pues tengo 10 años y él estaba en los tenis rojos, ¿no? Y nosotros arrancábamos, él tenía como 15 y estaba en la obra de teatro de Angélica Vale, en los tenis rojos de la dama y nosotros estábamos empezando con la onda vaselina en ese momento. Entonces han sido muchos años, nos conocemos las familias, conozco a sus papás, a su hermana, viceversa. Y pues sí, han sido muchos años de amistad a final de cuentas. Oye, Marianita, ¿y tú crees de verdad que el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México va a ser la última fecha, neta? Sí, nos lo han preguntado mucho y que si el año que entra no vamos a seguir solo 5 y que si en unos meses más no vamos a arrancar otra gira y a grabar más cosas. No, la verdad han sido, pues esta gira en especial ha sido una gira, gracias a Dios, muy fructífera, muy intensa, pero por lo mismo queremos parar y queremos descansar. Ha sido de repente yo como mamá, ¿no? Estar fuera de mi casa jueves, viernes, sábado, domingo, regresar el lunes, cambiar la maleta el martes, volverme el miércoles, pues ha sido muy pesado para mí, para mis hijos sobre todo. Yo que soy mamá sola acá en casita. Y sí, sí, vamos a parar. No hay nada firmado de que regresemos en algún tiempo. Tampoco hay nada, o sea, vaya, no, no. Queremos parar, queremos hacer proyectos individuales y pues no sabemos si es el último concierto para siempre, literal, ¿no? Aunque yo no creo en los siempres ni en los nuncas, o si en algunos años más, digamos, ay, vamos a juntarnos a hacer una nueva gira, ¿no? Pero sí quiero decirte que sí creo que ahorita esta gira ha sido un regalo para todos nosotros porque ya nos truenan las rodillitas. O sea, ya cuando tengamos 50 o 50 y algo, yo te apuesto que el nivel de baile ya no va a ser el mismo. O sea, sí ha sido una gira muy bien lograda, con mucha disciplina, con muchos ensayos, con mucha dedicación y con un nivel de calidad. No, pero son de los grupos que tenemos en nuestra cultura musical, como Timbiriche, Justo, como RBD. O sea, son de estos grupos que en algún momento, Timbiriche ya ves que en algún momento se juntaron nada más Sasha, Benny y Eric. A lo mejor una de esas se juntan tres de ustedes y hacen algunas presentaciones cuando... Porque ahorita ya están cansaditos. Pero cuando los hijos crezcan, ustedes querrán hacer algo más. No, y a final de cuentas, el escenario ha sido parte de nosotros. Yo decía, pues claro que tengo sentimientos encontrados porque cierra un capítulo de algo que no ha sido un proyecto. O sea, bueno, no ha sido una novela de ocho meses, ha sido un proyecto de vida. Treinta años de estar arriba de los escenarios. Por supuesto que en unos meses lo voy a extrañar. Y yo he pensado seriamente y me he estado preparando para ello en regresar a teatro musical. No he pensado en grabar algo como solista, todavía no. Pero tampoco lo descarto. ¿Por qué? Pues porque a eso nos hemos dedicado toda la vida. Y claro que se extraña. Entonces... ¿Y qué vas a hacer acabando el 14 de diciembre? ¿Tienes planeado algo? Nos queda un minuto, Marianita. Me voy de vacaciones y en enero regreso a hacer proyectos personales con mis negocios, más trabajo de oficina, por así llamarle. Pero sí quiero regresar a teatro musical y a conducir. Me gustaría mucho conducir. Ok. Ella es Mariano Ochoa de OV7. No dejen de ir a la ciudad de México el 14 de diciembre o ahora en Querétaro el viernes. Gracias por tomarme la llamada, mi amor. Te amo. Ay, mi Shanique, te amo. Te mando muchos besos. Y gracias por el disfraz para mi niña. Con esto nos vamos a un corte. Shanique en Fórmula. Bueno, pues está con nosotros Jessica Segura, que es un encanto de niña. Estuve con ella y con Jurem, que salían como de superhéroes. Ni me acuerdo qué hacían, pero... Vaya, a mí me agobiaba a esta mujer cuando estaba en el reality de las parejas. En inseparables. En inseparables. Era un agobio. ¿Por qué? Porque todo le daba miedo, pero que la altura, pero que lloraba, pero que... No. Ay, era terrible. Es que obviamente pasaban dos minutos de nuestro día a día. Claro que yo no me la paso chillando. Yo decía, ¿por qué llora de todo? Qué abuso, qué abuso. Soy muy miedosa. Tuve un accidente en Cebale. Casi me mato. Me rompí la nariz en cinco. Me rompí la muñeca. Me lastimé el cuello, la espalda, las rodillas. Y te pagaron el seguro de tu vida. Ay, amiga, fue un desastre. Pero finalmente el señor Cobo me ayudó con el seguro de Televisa y pagaron la cirugía de la nariz. Pero a eso me vinieron muchas terapias y cosas que, pues, sin trabajar estuvo duro. Pero ya salimos de esa. Ya salimos de esa. No, pero por razón te da miedo. Sí, me da pavor. Me da pavor. A mí en Cebale me dijeron un día, ¿sabes qué? Que tienes que brincar en tacones en el tumbling. Y le dije, no, no lo voy a hacer. Porque ustedes no tienen seguro. Yo me rompo la pierna. No, pero pensaste en rom, exacto. ¿Y quién me ayuda? ¿Y qué hago? Y entonces, ¿sabes qué? Y me dijeron, y nosotras nos respondemos. A menos. Y entonces le dije yo que no. Y fue, me acusó con él, que era el director del Canal 4, con Félix Zaragojo. Dijo, es que Shanique ya está viejita, no quiere brincar con tacones en el tumbling. No, no tiene nada que ver eso. No, no tiene nada que ver. Y la verdad, creo que nosotros, de pronto, tú porque eres Shanique, y todo el mundo sabe que eres Shanique, y eres respetada en todos lados. Pero a veces nosotros sentimos que estamos ganando piso, y entonces que tienes que hacerlo, porque si no van a decir que qué payasa, y que esta vieja es insoportable, y que no cede. Entonces, pues, uno, con toda esa presión, estás ahí baboseando, y cuando te casi te matas. Pero nadie te dio afuera de cuando se cayó el muñeco. Ah, lo mío fue un mes antes del muñeco. Se cayó, y entonces le arrancaron los dos brazos. No, se convulsionó en vivo y todo esto. Y nadie lo ayudó. Bueno, lo de Adal, cuando la quemada, este, o sea, han pasado muchos casos. Claro, entonces, obviamente, como televidente, pues, debe ser como de, ¿qué le pasa a esa loca, no? O sea, pero te juro yo... Pero es que lo que me explica el de, a que no lo haces, ¿por qué no lo haces? Si lo haces, porque bruta, ¿no? Y realmente nadie sabe lo que hay atrás, ¿no? Y yo me estuve, por lo menos, año y medio, en terapias, en recuperación, cirugías, y cosas que nadie ve, pero, pues, que casi no la libro. Entonces, la verdad es que hoy por hoy... Oye, ¿y sigues con ese novio? Sigo con él, mira, estoy muy matrimonial. Ah, casada y todo. Pues, no nos saquemos casados, porque vino la pandemia, y el dinero nos lo gastamos, malto, la verdad. ¿Quién es el novio? Adrián Pous, con el que estuve en Inseparado. Y paso, bueno. ¿Es algo del licenciado Pou? Sí, son primos, primos hermanos, de hecho. ¡Ti paso, ti paso! Oye, rápidamente, quiero decirles de que Jessica está... El Diablo tiene otros datos. Es una pastorela que estrenamos este viernes, este sábado 25, perdón. Es una pastorela cómica. La verdad, sí está picocito el humor, pero está muy divertido, mucho doble sentido. Así es que si quieren ir con niños, recomendamos mayores de 12 años, o de 12 años, para que tampoco se aburran. Está muy padre, está el indio Brian, la Chupitos, Yurem, Juan Frese, que está espectacular, como el peje. Entonces, la verdad, es una comedia un poquito de crítica, pero muy suavecita. La verdad, se la van a pasar muy bien. Entonces, ¿y dónde es esta obra? Esta obra es en el Teatro de la República, que está muy cerquita de Landa, sobre Antonio Caso, y vamos a estar sábados y domingos, desde este 25 de noviembre, hasta el 7 de enero. Está en Antonio Caso e Insurgentes. Exactamente. Y además, hay cinco boletos dobles, que nos traen para regalar de El Diablo. Tiene otros datos. Nada más lo único que tienen que hacer, para tener uno de estos boletos dobles, es comunicarse al 55-5279-2290, 55-5279-2290, y se van a ir a ver a Jessica Segura, y a todo este... Está increíble el elenco. Está increíble. Hay que tragar nuestro elenco también. De verdad, no saben lo que son los ensayos, yo no paro de reír, y además, le entré con muchísimo amor, porque son amigos a los que admiro mucho, pero van de productores, la Chupitos, el Indio, Brian y Pierre. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Sí, Pierre Ángelo. Entonces, ojalá nos puedan acompañar y apoyar a estos nuevos productores de teatro, porque la verdad que se están rifando el físico. Iba a venir, pero no ha llegado. ¿Ya llegó? Ahí viene, ahí viene Pierre, pero la verdad, se están rifando el físico, y como ustedes saben... Y la cartera, sí, sí. Después de la pandemia, ha estado complicado hacer teatro. Ya, ya se ha acabado. Oye, rápidamente, nada más, lo de Lupita Jones. Rápido. ¿Tú sabes el de Chisme? pero cuenta. Pues me diste un programa de Chisme. ¿Qué onda la Chisme? ¿Qué onda la chisme? Resulta que, después de 30 años, de que Lupita Jones era la presidenta de Miss Universo, después, este, Mexicano Universal, en fin, que tuvo varios nombres. A mí me dijeron que como la dueña de Miss Universo es trans, y ella dijo, no quiero que haya trans, entonces le dijeron, le dieron las gracias, pero vamos a oír qué dice ella. Vamos a escuchar qué dice ella, porque también, acuérdense que tuvo un desencuentro con una Miss, y luego también la grabaron regañándolas, horrible. Bueno, vamos a oír qué dice Lupita Jones. Les quiero decir que si no hablé antes, era porque en primer lugar Miss Universo no me había confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace. ¿Qué está pasando? Pero nosotros como organización, no tenemos nada confirmado para el año que entra. Para nosotros, tú sigues siendo la directora hasta este momento. Entonces, pero bueno, pues todo, la verdad, las cosas como se han estado presentando, y todo lo que ha estado pasando, pues apuntan a que sí, que hay otro director. Y la nueva, y hubo una conferencia de prensa, donde Cintia de la Vega, que es Miss, ex Miss Universo, ella es la nueva directora de Miss Universo. Mexicana. Mexicana. Bueno, pues como, pero dicen que lloró a mar. Pues tú imagínate. Yo creo que es lo que ha hecho toda su vida, ¿no? La verdad, creo que aprendí, a que hay que hacer un poco de todo, a no soltar, o no meter todos los huevos en una canasta, porque ahora, ¿qué? Y hablando de no meter todos los huevos en una canasta, ¿me puedes explicar qué pasó en la familia de 10? ¿Por qué te saliste? Ay, mira, eh, no, o QI. No me gusta hablar mal. No, no es hablar mal. No es una buena historia, la verdad, no tengo nada bonito que decir, solo que amo muchísimo a mis, a mis amigos y compañeros casi hermanos, eh, fueron 13 años de trabajar con una persona a la que admiro muchísimo, pero en 13 años pasan muchas cosas, y dentro de esas cosas, cambiamos de jefe de barco, y a mí, O sea, con, con, con Jorge Ortiz de Pinot te llevabas bien, yo lo amo, yo lo amo, él no me ama a mí, también está muy bien, pero yo a él lo admiro, y lo respeto con todo mi corazón, y aprendí muchísimo, yo aprendí a hacer comedia con él. Te digo una cosa, haces falta, haces falta. Y luego, muchas gracias. Y luego estuviste, y luego fue tu jefe Pedro. Sí, ahí ya tuvimos algunos, eh, pues no, desacuerdos. Bueno, ¿por qué? ¿Por dinero? Eh, bueno, definitivamente el dinero nunca, nunca me, eh, nunca me mató familia de 10, yo ganaba muy poquito dinero, pero ya lo he contado en algunos lugares. Sí. A mí en la obra de teatro me cobraban, me pagaban 2,500 pesos, y eso fue cuando me subieron el sueldo. Entonces, no, por dinero nunca estuve ahí. Yo estuve ahí por muchísimo amor, pero no me gustan las faltas de respeto. Yo respeto muchísimo a mi trabajo, y a mis compañeros, y amo a Tecla profundamente, pero cuando hay faltas de respeto, yo no tengo ni idea. Tecla es su personaje. Bueno, eh. Pero, ¿quién te faltó el respeto? No, pues ya sería como, mira, han pasado cuatro años desde que renuncié. Ah, ok. Ya, creo que eso estamos. Ya no te volvieron a pedir que entres. Nunca más volvería, no. Tecla, Tecla quedó ahí. Ya, ese es un bonito final. Ya se te quiero decir que haces falta. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo, pero ya, Tecla se fue a Hollywood, y está triunfada. Sí. Bueno, y ahora está Jessica, Jessica Segura, este, está en esta obra de teatro, que se llama El Diablo, tiene otros datos, que me imagino que tiene algo que ver con AMLO. Un poco de sáptima política, ¿no? Es un poquito, porque los personajes, los demonios, son P.G., P.G. P.G. Lucifer, y Marcelo, que es Pierangelo. Entonces, pues, es un poquito de satira, pero la verdad, es una pastorela, es un pretexto para que la pasen bien. Yo estoy muy feliz. Pero tú eres como Jessica Segura, soy una pastorcita. Ah, ok. Soy una pastorcita, entonces, pues, como además es chiquitita y flaquitita, se ve niñita. Es una niña. Por ejemplo, cuando la ves junto a Faisi, en el programa de Faisi, que ya no está. Me caigo, me caigo de risa. Terminamos temporada como a mediados de este año, y espero que regresemos para enero, febrero. Pero la veía yo al lado de Faisi, entonces, te cuentes que parecía su papá. Y te apuesto que no se lleva tantos años. No, no, somos contemporáneos, de hecho. Faisi y yo somos contemporáneos. Pero eres tragaños. Soy muy tragaños. Oye, y hablando de no poner los mismos huevos, ¿qué más estás haciendo? Mira, yo estoy muy contenta. ¿Vas a tener bebé? Estoy ya en búsqueda de bebé, de hecho, vengo saliendo del doctor. Ah, yo pensé que venía saliendo de buscarlo. No, me tuvieron que operar el viernes pasado, el viernes 10 de diciembre, de noviembre, porque tenía un pólipo, y al parecer por eso no he podido ser madre. Entonces, pues, después tuve una hemorragia el día que tuvimos la rueda de prensa de la pastorela, pero ya está todo súper controlado, estoy muy bien, y ahora sí vamos con todo por ese bebé. ¿Y ya vives con Adrián Ponce? Sí, vivimos juntos hace siete años y medio. ¿Y también es abogado? Él no, no es abogado. Pero es muy serio, es una cosa, quién sabe, quién sabe en corto, pero es muy serio. Él trabaja en discotecas y estamos abriendo... ¿Con esa seriedad? Sí, ¿tú crees? ¿En antros? En antros, pero ya nos estamos despidiendo eso para ser papás y abrimos una boutique de ropa que se llama Monjeví, ojalá me puedan seguir. ¿Dónde queda? Estamos en Orizaba 156A. ¿Y quién se ocupa de la tienda? Pues mi hermana, yo y una socia que tenemos, ahí andamos como locas, también acabamos de inaugurar y vamos súper bien. Y también estás en Envinadas, ¿no? También estamos en Envinadas. Con Daniela es Luján y Mariana Botas. ¿Pero eso les pagan? Es un emprendimiento propio, es un canal de YouTube, pero ya vamos muy bien, ya ganamos dinero. Bueno, damos un red esto que se me... ArrobaSegura-BajoYéssica, por favor, vayan a ver la pastorela, está divertidísima. Ay, gracias por venir. Oigan, el chismo aquí se hace muy cortito. Nos vemos a un corte y ya volvemos. Ya regresamos y yo quiero, porque fíjate que ayer alguien se fue a ver... Yo me he quemado porque me fui a un sol, pero al de Cuernava, porque estuve deformada de las tortillas. Porque estuve deformada de las tortillas, pero alguien debería de venir más que nada porque estaba con el sol aquí, mira. Es que yo fui a ver a Luis Miguel, pero no lo vi aquí porque... Pero ese sol brilla tanto. Me invitaron al palco de Mistlé, bueno, a mi hija. Iba con pura gente muy picuda y entonces padre que tienen su mesero y te sirven y te dan de cenar y todo. Bueno, ahí estamos viendo, mira, llena la arena de la Ciudad de México y fueron 22 mil personas las que entraron. ¿Cómo estuvo? ¿Cuánto duró? ¿Qué cantó? ¿Quién después era? Duró una hora y 45 minutos. Yo todas las veces que Luis Miguel se ha presentado en su vida en México, desde que, bueno, yo me acuerdo, yo lo he ido a ver. La última vez que lo fui a ver fue cuando le aventó el micrófono al... A uno de sus músicos. A sus técnicos porque no, ya habían y cantó como una hora cuando ya estaba mal. Y echaba y todo mal y no, o sea, yo le dije a mi hija yo ya no quiero, pero luego, con todas las notas que hemos estado dando de que Luis Miguel esté increíble, dije, sí, quiero ir. Está de regreso. Es increíble. Guapísimo, flaquísimo, divinísimo, espectacularísimo. Ay, qué bueno. Todas las canciones nos las habíamos, todas. O sea, no había una que no nos supiéramos. ¿Le cantó a Paloma Cucurrucucú? No. Pero sí, cantó con el mariachi, un super mariachi, le invirtió muchísimo. Te ponen unas pulseras que se prendía, tú, o sea, tú no la prendías, se prendía automáticamente, ellos decidían. Ahí está Carlita, tu hija. Y prendían de repente todo blanco, o de repente todo rosa, o de repente todo morado. O sea, eran parte de la iluminación del concierto. Qué cool. Las personas eran parte de la imaginación, de la iluminación. Y quiero nada más decirte que cuando salió el mariachi, un super mariachi, cantó, te vas porque yo quiero que te vayas, bueno, ahí tomó un seloqueció y terminó con cuando caliente el sol. Uf. Y con, este, si no supiste amar. Y luego le gritamos como 15 minutos. Otra. No salió. Dijo ya. Ahí es cuando, Luis Miguel, cuando dice, ya no. Ya no. Y llegó en helicóptero. Pero si se van camionetas, porque vimos la salida y eran camionetas. No, pero no iba a ir Luis Miguel. Tienen la salida en el helipuerto. Ay, saludó a la gente. Saludó a la gente. Ahí está en el helipuerto. Ahí se subió, ahí se subió. Y también se bajó de ahí. En un carrito de golf. Es lo que te decís, más se tarda en subir, porque va el presidente, que está en polaco. Hizo una hora para llegar. ¿Cómo va a dar una hora? No. En el helicóptero, porque tienes que ver las condiciones de vuelo, del aire, sobre todo el viento, ¿no? Creo que es delicado. Sí. Porque hizo una tarde de viento y ahí estaba subiéndose al helipuerto y cuando se bajó, se bajó en el helicóptero y del helicóptero caminó a un carrito de golf totalmente tapado de negro. Y ahí lo subieron y lo metieron. ¿Qué cosa? Y yo también vi las camionetas, pero ¿qué crees? Que las camionetas blindadas no venía él. Ah, no. Pues vas a hacer truco para ahí despistar unos cuantos. ¿Qué cosa es ser Luis Miguel? Venía, no venía él, venía... Yo la única vez que he estado muy, muy cerca del sol fue una vez que estábamos en la casa de Gianni Versace, en Miami. Wow. Casa de Gianni Versace, la Figueroa, Martita Figueroa, tu servidor, Luis Miguel, Versace y ahí nosotros. Ay, qué padre. ¿Y por qué estaban ahí ustedes? Porque nos invitó Luis Miguel. Pregúntale a la Figueroa. ¡Qué cool! ¡Qué buena onda! Pero no hay foto. Porque... Sí, ya sé. No se podía. No se podía. Prohibido. Bueno, pero está padre. Está en mi foto de aquí. Está, claro. Está en el disco duro. No me van a decir que soy Martita Algareda, ¿eh? Está... Pues es que la verdad no soy como de invertirle tanto así como un... Es que los boletos de hasta adelante valían 19 meses. Sí, está en el chulo. Entonces, y aparte como que yo digo, híjole, en los videos lo tienes la música perfecta, el sonido. Entonces, como prefiero comprarme mi disquito, pagar mis cancioncitas ahora y disfrutarlo de la comodidad de mi hogar. Es que sí está bien. Que el empujón, el gritoneo. No soy tan todo. Y la verdad es que son carísimos los hombres. Sí, yo soy tan todo. Si yo tuviera que pagarlos, no hubiera... Yo no los pagaría. Es que... O sea, por ejemplo, Mariana, mi amiga es súper fan, Mariana Botas, va el miércoles. ¿Qué día es hoy? Va mañana o... Mañana. Mañana. Este... Y está como loca y no encontró boletos y casi llora y hizo y deshizo. Ya finalmente los compró. Pero yo, yo, yo... Y sobre todo pensando que ahora estás pensando en que vas a tener un hijo y vas... Pues ya estás bien. Ahorrando mis percitos para otras cosas. Claro, claro. Me encanta verte embarazada. Ay, sí. Y te vas a hacer un tratamiento de in vitro. Pues mira, justo ahora vamos a... Ya como ya limpiaron el pólipo y todo, se supone que queda súper fértil. Entonces más bien el doctor me dijo, pues haz la tarea y a ver si no ha pegado en un mes, te hacemos una prueba de... Para ser un in vitro. Para ver qué tan... Qué tan fértil estás y si no, pues hacemos un in vitro. Pero yo espero que todos... Pero los in vitro son cargos. Sí, por eso justo la verdad no quiero. También... Vaya con 250 mil pesos, te tienes que inyectar en la panza. Sí. ¿Cuántos días? No sé, pero sé que hormona... O sea, vas como madurando tú ahí el óvulo para que pueda... para tener un buen resultado. Y no necesariamente pega. Sí, no, no me gustaría. Estoy con... Estoy con un doctor muy fregón, pero... ¿Qué así con la fertilidad que ahora tienes? Sí, sí, sí. ¿Cómo se habla todo? En pronatal, el doctor Luján es el que me está ayudando y la verdad es que me dio muy buena expectativa. De todos modos mandamos a revisar el colipito. ¿Qué es la que tienes ahorita? Porque digo, te ves de 20. Pues tengo 40. Ya en enero cumplo 41, entonces, pues sí, ya tengo prisa. De caer no para ir. Sí, amiga, ya. Pero bueno, espero que todo salga muy bien. La verdad es que también la calidad de vida ha cambiado mucho y entonces parece que sí se va a poder. Ojalá, échenme buenas vibras, ahí mándenme buena onda. ¿Y qué quieres tener, niño o niña? A mí me gustaría tener un par. Es lo que quiere decir que te anunces de antes. Sí, a mí me gustaría de una vez, pero si no, creo que empezaría con un niño muy feliz. Sí. Así. Bueno, también con la niña muy feliz, pero los niños se me hacen más fácil. pues que nos sigan hablando para los cineses que ya nos agotaron los boletos de El Diablo. Tiene otros datos que es esta obra de teatro. Son cinco pases dobles para este 25 de noviembre a las 8 en el Teatro de la República que está en Antonio Caso e Insurgentes en el 55-5279-2290. Ahí nos pueden marcar para quien quiera un pase e ir a ver. ¿Qué crees? Que ya tenemos a tu compañero Pierangelo. Ese pierce que va atorado en el tráfico. Ya ven los productos. ¿Cómo es el jefe? Son bien payasos, les digo, no, producen. Él es el productor. Está produciendo con la chica. Que no sea payaso porque cae gordo. Ya es gordo. Pierangelo, lo tenemos en Zoom. ¿Cómo está mi Pierangelo hermoso? Mi querida Shani, qué emoción saludarte aquí queriendo llegar corriendo a tu estudio para ponerte un buen abrazo. Ay, que ya no pudiste, pero ¿por qué no vienes otro día? Claro que vengo y digo, voy a tu programa. Me fascina siempre saludarte porque sabes que se te quiere, se te admira muchísimo. Qué feo que seas tan grosero ahora que eres productor y ya no quieres venir a las entrevistas. No, qué mal, qué mal. Te digo algo, vengo atoradísimo en el tráfico de esta ciudad. Como podrán ver, estoy en medio atorado aquí y llevo una hora y media queriendo llegar hasta tu estudio, querida Shani. ¿Cuánto te tardas en la caracterización de Marcelo Ebrard para el espectáculo, Pier? Yo pensé que en llegar. Mira, me tardo tanto como despertarme en la mañana a verme en el espejo y decir, búchale, creo que sí estoy ahí. ¿O sea, eres igualito a Marcelo Ebrard? Es que te puedo decir, hombre, gracias a Dios, no porque no hubiera llegado a la presidencia. Pero sí al Teatro de la República. Exacto. Pero sí al Teatro de la República. La verdad, estamos felices de estrenar El Diablo tiene otros datos, ya te vi por ahí, mi Jessy, segura que está maravillosa. La verdad es que es un elencaso, imagínate, Shani, que la Chupitos, el Indio Brian, Tinieblas y Aluche, que son los angelitos, está Luis Fernando Peña, está este, ¿cómo se llama? El Pocholo, Jessy, está el buen Yurem, es un elencaso, creo que se va a divertir, la vecina también, por ahí anda. Sí, está bien padre, la verdad. La vecina tuvo una hija. Acaba de tener un bebecito, ahí lo lleva a sus ensayos, muy precioso. Y ella tiene como 40 y algo. 49, me estaba contando, así es que sí se puede. ¿Y lo tuvo en su pancha? Sí. Guau. Sí. Oye, entonces, Angelo, antes, nos queda un minuto, ¿por qué no invitas al público a ver tu obra? Claro que sí, los invitamos al Teatro de la República, sábados y domingos, es una súper cortitita temporada, esta pastorela del diablo tiene otros datos, de verdad se van a reír muchísimo, el personaje del peje, pues ya saben, maravilloso, el, ¿cómo se llama? el Marcelo Ebrard, y bueno, pues obviamente todos los personajes, este, el Indio Brian, la Chupitos, se la van a pasar sensacional, y además, como siempre, buscamos precios populares, para que vaya toda la familia, es una sola función. está súper remodelado, y muy bonito el Teatro de la República. Está muy bien, y es todos los sábados y domingos, una sola función, así es de que los sábados es a las ocho y media de la noche, a las ocho de la noche, perdón, y los domingos a las cinco de la tarde, cinco y media, cinco y media, ¿no? Sí, bueno, cinco y media de la tarde, o seis de la tarde, pero a las cinco y media. Te queremos mucho, Piedangelo, se nos acaba el tiempo, muchas, muchas, muchas gracias a Jessica Segura, a Emilio Morales, este, y que, y, y no vayas a colgar, Piedangelo, para que quedes con mi coordinadora, de traernos al peje, y también al Indio Brian. Juan Presley, está padrísimo. Claro que sí. Gracias. Les mando un fuerte abrazo, te queremos, Shanique. Bye, mi amor. Bye. Chau. 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 Chau.